...del pueblo mexicano. Invito a todos los presentes a entonarlo bajo la conducción del profesor Jorge Núñez Solorio, distinguido catedrático de nuestra institución. ¡Gracias! ¡Gracias! Profanar con sus ghalas un suelo, pienso a patria que diga el cielo, un soldado en cada hijo que dio, un soldado en cada hijo que dio. ¡Mexicanos al grito de guerra, en la sela prestad y el gritón! Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. A continuación, escucharemos el discurso oficial, a cargo del ingeniero Alfonso Méndez Chávez, director del plantel La Guacana del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Arquitecto Rubén de Jesús González Gómez, presidente municipal de La Guacana. Ciudadanos integrantes del cabildo municipal, ciudadanos directores de las diferentes instituciones educativas del municipio. Ciudadanos jóvenes y niñez guacanense, señoras y señores. Agradecemos a todos su presencia en esta conmemoración del grito de dolores, aniversario del inicio de la gesta de la independencia de México. Hace 213 años, la voz de Miguel Hidalgo se levantó en contra de las injusticias y a favor de la igualdad. Fue en Guadalajara, capital del actual estado de Jalisco, donde el 10 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo llamó a abolir la esclavitud y publicó el primer periódico independiente, El Despertador americano. A través del cual fue posible difundir los mensajes que alimentaron y movilizaron la población a favor de la emancipación. Al conmemorar cada año el inicio de la gesta de la independencia, los mexicanos reafirmamos los valores de libertad, soberanía del pueblo, justicia e igualdad que enarbolaron los héroes disurgentes y que siguen siendo valores que guían e inspiran a México como nación. Para los mexicanos, este día no es una celebración más. Es el momento en que con más orgullo mostramos al mundo, en donde quiera que estemos, nuestra mexicanidad. Y refrendamos, como hoy, nuestro deseo y aspiración a ser un país cada vez mejor, más desarrollado, más próspero, más incluyente y más igualitario. Pero no puede y debe rendirse homenaje a los héroes de nuestra independencia ni evocar los nombres de Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Abasó. ¡Gracias! 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 Es momento de escuchar la lectura del Acta de Independencia de México por el ingeniero Francisco Rodríguez Morales, secretario del Ayuntamiento de La Huacana. España, por lo que en sucesivo mantendrá otra unión que la de una amistad estrella de los términos que prescriben los tratados, que establecerá relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando... Participemos todos de esta tradición cívica en alceza el nacionalismo y el fervor patrio. El arquitecto Rubén de Jesús González Gómez, presidente municipal de La Huacana, viene ante su pueblo para arengar el grito de independencia. Reginaldo, viva la independencia nacional, viva los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Guerrero, viva Allende, viva la Corregidora, viva el municipio de La Huacana, viva Michoacán, viva México, viva México, viva México, viva. Viva Latinoamérica ¡Suscríbete! 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 Invitamos al presidente municipal, al cabildo del honorable ayuntamiento, y a los integrantes de la administración política y el gabinete administrativo a realizar el tradicional recorrido en nuestra hermosísima plaza municipal de La Huacana. Esa alegría que hoy los mexicanos sentimos en todos los rincones de la patria, en todos los rincones de la República Mexicana. Hoy es un día de fiesta para los mexicanos, y en todas las plazas municipales, en todas las plazas de las tenencias, desde los distintos municipios que integran nuestro querido México. Hoy festejamos el inicio de la lucha de independencia, iniciada hace 213 años. ¡Suscríbete! Y el día de mañana invitamos a todos para que nos acompañen también a partir de las 9 de la mañana en esta plaza municipal, en esta pérgola municipal, para realizar el acto cívico, la ceremonia en la que estaremos festejando la lucha, el inicio de la lucha de independencia. Posteriormente al acto tendremos el desfile cívico escolar, y posteriormente a partir de las 12 del día, tendremos la tradicional competencia de caballos bailadores en las instalaciones, en los corrales de la Asociación Ganadera Municipal. Estamos a punto de iniciar, en cuanto el presidente municipal y su distinguida familia estén listos, iniciaremos con la reina de las fiestas patrias y sus hermosas princesas. Realizaremos el tradicional recorrido por esta hermosa plaza municipal de la Huacana. En nuestro pueblo de la Huacana, tenemos la fortuna de que hemos alimentado esta bonita tradición de que al término del grito de independencia, nuestro presidente municipal, acompañado de su gabinete y el calvildo del ayuntamiento, realizan esta ceremonia de avanzada en la plaza municipal. Avanzamos con la banda de música. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a esta columna, que realiza el tradicional recorrido de nuestra plaza municipal. fuerte aplauso para nuestro presidente municipal, que encabeza esta columna patria. Nos informan que una vez terminando el recorrido de nuestro presidente municipal y su gabinete legal y ampliado, tendremos la quema tradicional del castillo de la pirotecnia. Rápido de Quintena. Rápido de Quintena. Rápido de Quintena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!